elegir la reina de carnaval pero aquí en el pijapa si va a haber si va a participar usted va a participar usted tiene un bonito cuerpo una bala de especialista no le gusta la bala no harita nomás para atraído por el sexo no se ha dicho que te haya la marca aportaban para que se pongan a la prevella la prevella de la palista a usted a mí no yo soy aparte qué tal qué tal cómo te como tu vida mi vida cuando usted hace cuántos años dio a conocer su creación a los 12 años y su familia que hizo al principio no me apoyaron pero después ya quién no la apoyó al principio no me había mi familia porque tú sabes que es una cosa así de la noche a la mañana que tú tengas una persona así de otro sexo es fatal porque tú sabes que igualmente uno nace hombre todo y se vuelve transformando así es a los dos se te dio a conocer y pero que la votaron de su casa no no y su papá mi papá ya falleció a su papá y sus hermanos con mis hermanas vivo conmigo a todos su hermana no para que todas con todas nos llevamos y tiene varones hermano varón y él se acepta y sus amistades que la conocían como varón no porque casi la mayoría me conocieron así ya desde los 12 años ya se acostumbraron entonces claro allá usted no se siente discriminado no yo le al principio sí como toda persona pero ya después ya no ya la gente fue aceptando esas cosas aunque claro todavía les elimina la discriminación sigue hay todavía y el bullying todas esas cosas pero ya van pasando los van pasando los en los años y todo va cambiando y ahora se siente más libre claro ahorita con la ley que también tenemos nosotros que también nos protege y todo eso ya nosotros como que nos sentimos como así más liberadas y también también ustedes tienen ahora tienen tenemos el derecho que el derecho de gente que la defiende claro hay organización de la comunidad que de fin usted es parte de la comunidad que aquí teníamos nosotros a una comunidad y la como se llama la fundación dober pero ahorita no está funcionando porque porque todas no somos unidas todas somos así hay grupos separados